Fue en la Casa Blanca, el 4 de febrero de este año 2020, en que Juan Guaidó se reunió con Jordan Guaidó, presidente de Silvercote, por orden de Donald Trump, para articular el plan de incursión marítima contra Venezuela, en la Casa Blanca. El señor Juan Guaidó no se salva de esto. Atención, dura advertencia de Silvia Flores al presidente interino Juan Guaidó en Venezuela. Asegura que de esta no se salva y que hay todas las pruebas que lo involucran con la operación Gedeon. Estados Unidos evalúa designar a alguna de las fuerzas de seguridad de Venezuela como organizaciones al margen de la ley. Atención, ¿se cansaron de Juan Guaidó en Venezuela? Se presume un caos en la oposición venezolana. Brasil supera a España e Italia y es el cuarto país más afectado por el COVID-19. ¿Qué hay detrás de la salida de la petrolera rusa Rosneft en Venezuela? Nuevas detenciones anuncian las autoridades en Venezuela. En varios sectores de Caracas no hay servicio de agua y hay inconformidad por parte de los ciudadanos. Venezuela es una realidad. No quieren aceptarla en la Casa Blanca. Piense ustedes lo grave de lo denunciado por los propios mercenarios invasores. El presidente Nicolás dice que hay nuevos grupos que se están formando en Colombia para invadir Venezuela. Un nuevo pulso entre Estados Unidos y Xi Jinping. Trump ordenó el bloqueo de elementos esenciales para la fabricación de equipos de la multinacional Huawei. Avanzamos con la noticia. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está pasando en Venezuela, en Colombia y en toda Latinoamérica. Bienvenidos. Mucha atención porque Siria Flores, la esposa de Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el presidente encargado, Juan Guaidó, sí estuvo al frente de la fallida incursión marítima en Venezuela y afirma, en relación a los supuestos vínculos con los miembros de la llamada Operación Gedeón, que no se va a salvar de esta. El señor Juan Guaidó no se salva de esta. Está comprobado plenamente que era él el que estaba al frente y que iban a poner como comandante en jefe, presidente, si cumplían con todo lo que estaba pautado, agregó durante una reunión televisada con varios miembros del gabinete, entre ellos el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, uno de los principales asesores de Guaidó en Estados Unidos, Juan José Rendón, que renunció posteriormente a su cargo, reconoció que firmó un acuerdo preliminar de la contratista militar estadounidense Silvercorp para estos ataques por los que llegó a pagar 50 mil dólares. No obstante, explicó finalmente que no se le dio luz verde y Guaidó no firmó ningún documento al respecto. Guaidó ha respaldado la declaración de Rendón y negado que su firma es la que está en el contrato con Silvercorp. Sin embargo, Silvia Flores respondió en la reunión que en el documento está la firma de él y no la puede negar. Además, se refiere a un audio difundido por el gobierno en el que una voz que Webrau atribuye a Guaidó habla con el representante del Silvercorp, dijo el presidente encargado, no puede negar que es su voz. Hay pruebas grafotécnicas, pruebas de la voz que pueden demostrar que es él que está hablando, aseguró Flores, también diputada en la Asamblea Nacional Constituyente, una entidad compuesta solo por chavistas de reconocimiento internacional limitado y que ha asumido de manera progresiva las funciones del Parlamento. Hay suficientes elementos ya probatorios en el juicio. Está la confesión de los mercenarios, están convictos y confesos. Están los autores intelectuales, están ya, han declarado, hay las pruebas. O sea que en este caso, como a lo mejor en ningún otro, están todos los elementos para los autores materiales y los intelectuales. En opinión Flores, en este documento firmado por JJ Rendón, están plasmadas las intenciones de un sector de la oposición entregado a intereses extranjeros. Aquí podemos llegar al fondo de lo que son ellos en verdad, es el cuerpo del delito. Está plasmado lo que iban a hacer, lo que comenzaron a ejecutar, añadió la esposa de Nicolás. El señor Juan Guaidó no se salva de esta. Está comprobado plenamente que él era el que estaba al frente y a él iban a poner como comandante en jefe presidente. Después si cumplían con todo lo que estaba pautado aquí, eliminaban a todos los objetivos. La que el mandatario denomina primera combatiente, antes de añadir que en este caso están todos los elementos probatorios. Él era el que iba a liderar a todo este grupo. Está la firma de él, que no la puede negar. Está el audio donde él, que va a decir que él no era el que estaba hablando. O sea, él dijo que él no firmó, pero él no fue el que habló con el señor este Jordan. Ahí aparece la voz de él. También hay pruebas grafotécnicas, hay pruebas para la voz. Pese a que según la explicación de Rendón, Silvercorp no recibió luz verde para iniciar, las autoridades chavistas frenaron las dos incursiones marítimas tras las que fueron detenidas 45 personas. Entre ellos están los exmilitares estadounidenses Ironbury y Luke Denman, ambos identificados como empleados de la contratista según las pruebas difundidas por el gobierno de Nicolás, según la información EFE. En las últimas horas se han visto diferencias entre el partido político que lidera el presidente interino Juan Guaidó. Y muchos se están preguntando en redes sociales, ¿será que se cansaron los venezolanos del presidente interino Juan Guaidó por su gestión? De acuerdo con la agencia Blomware y medios de Venezuela, un grupo de dictados opositores parece que ya no quieren más al frente de la oposición al presidente interino. Y le pidieron al Departamento de Estado de Estados Unidos un cambio. Se trataría de tres miembros de Primero Justicia, que es el partido de Enrique Capriles, el eterno líder opositor de Nicolás, que estuvo a punto de derrotarlo en las elecciones presidenciales del 2013. Así lo reveló el periodista venezolano Francisco Poleo, quien además afirmó que varios parlamentarios incluso han sugerido a Donald Trump que establezcan nuevas negociaciones con el régimen de Nicolás, mientras otros esperan que se desarrollen unas elecciones legislativas. Sin embargo, la fallida invasión del 3 de mayo lo tiene contra la pared, aunque Juan Guaidó se ha desenmarcado del intento de invasión liderado por Justin Guaidó, un mercenario estadounidense que lidera la empresa Silver Cup. Uno de sus más cercanos asesores, JJ Rendón, afirmó y reconoció que ha firmado el acuerdo preliminar de la contratista militar estadounidense para esta arremetida, por lo que llegó a pagar 50 mil dólares, pero aclaró que finalmente no le dio luz verde y que Guaidó nunca lo firmó. La periodista Patricia Poleo reveló el contrato entre la oposición y Silver Cup y el documento sí aparece en la firma del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Cilia Flores, esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, aseguró que el líder opositor estaba al frente de los fallidos intentos de invasión. El señor Juan Guaidó no se salva de esta, está comprobado, dijo Cilia. Plenamente está identificado que era él y que estaba al frente de la invasión que iban a poner como comandante al jefe presidente si cumplían con todo lo que estaba pautado. En este escenario reaparece Enrique Capilírez y esta situación sumada a varios fracasos en su estrategia parece haber colmado la paciencia de una oposición que no tiene norte desde hace mucho tiempo y que cuyas divisiones han hecho que ninguna estrategia que se propongan ellos haya logrado debilitar al gobierno de Nicolás. Es más, Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que la operación Gedeón le está dando la razón al chavismo que siempre opusó a la oposición de ser antidemocrática y golpista y de promover salidas por la fuerza y fuera de los marcos constitucionales. Según Francisco Poleo, Enrique Capriles Radoski, líder del Partido Primero Justicia, le retiró su apoyo a Juan Guaidó, mandatario interino de la República, con la intención de asumir el liderazgo de la oposición y presentarse como candidato en eventuales elecciones presidenciales. El cronista incluso dijo que el exgobernador del Estado de Miranda tuvo una reunión con Guaidó en la que le hizo saber su posición. Recordemos que en febrero de 2019, Capriles, exgobernador de Miranda, respalda el liderazgo de Juan Guaidó. Y es que a Juan Guaidó no le ha salido bien su plan. Lo que comenzó con un huracán parece haberse disipado y convertido en una incómoda lluvia de divisiones internas, errores estratégicos y denuncias de corrupción sumadas a la capacidad de Maduro y el chavismo de resistir los embates de Estados Unidos y la comunidad internacional. Al parecer, el tema venezolano tiene desesperado al presidente Donald Trump, que de acuerdo con analistas, lo tienen en stand-by porque está en plena campaña reeleccionista y un tema importante para su base política en Florida, estado clave para mantener la Casa Blanca y donde su rival demócrata Joe Biden le está sacando ventaja. Pero el tema ya tenía cansados a funcionarios estadounidenses y basta recordar, por ejemplo, el año pasado, en Estados Unidos, Mike Pompeo reconoció que el gobierno se ha topado con dificultades para mantener unida la posición en Venezuela. Al respecto, Pompeo explica las dificultades que Estados Unidos ha enfrentado para unir la oposición en Venezuela. ¿Será el momento de la unión en Venezuela? Según periodistas venezolanos, es un misterio, pues la oposición ha desperdiciado años y oportunidades en luchas internas y no están seguros de que se unan en algún momento. Si llegaran a unir unas elecciones, analistas advierten que quizás el chavismo ganaría y no porque los venezolanos quieran de nuevo elegir a Nicolás, sino porque la oposición no tiene la capacidad de unir al pueblo de Venezuela, según periodistas de este país. Cambiamos de contexto de la información. Una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al periodista Daniel Molina una hora en Mérida, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. El SNTP indicó que los funcionarios sacaron al comunicador de su casa con la excusa de que le harían una entrevista. La retención del periodista se llevó a cabo luego de que publicó información sobre la presencia de un equipo de desinfección contra el COVID en el centro de la ciudad de Tobar en la entidad. El sindicato de prensa señaló que Molina estuvo incomunicado durante una hora y lo liberaron en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana. La vicepresidenta Dersi Rodríguez informó en las últimas 24 horas que se han detectado 45 nuevos casos sumados en el país. Para la cifra, 504 personas que han dado positivo para el COVID. informó que 30 se encuentran en el distrito capital, 3 en Barinas, 9 en Esparta, 1 en Anzuategui, 1 en Amazonas y 1 en Aragua. Son 19 mujeres y 26 hombres. Según Rodríguez, todos se encuentran asintomáticos y están aislados en hospitales y recibiendo el respectivo tratamiento. Desde el 9 al 16 de mayo hemos detectado 116 casos, de esos 87 son importados. Quiere decir que el 75% de los casos que son importados desde Colombia, Brasil, Perú, Chile y Ecuador principalmente. Muchos de los casos de la capital son con nacionales y se encuentran distribuidos en hoteles de la ciudad, afirmó la funcionaria de Venezuela. Nos vamos para Israel. Muchísima atención porque en estos momentos hay preocupación por las noticias que llegan desde Israel, ya que el embajador de China en Israel, Duwei, de 57 años, fue hallado sin vida este domingo en su residencia del barrio Hesliyá, en las afueras de Tel Aviv. Anunció un portavoz de la policía. Las autoridades abrieron una investigación, precisó la AFP, una fuente israelí que pidió el aninimato, tras señalar que por el momento se desconocen las causas del deceso del diplomático cuya esposa e hijos cuya familia no estaban con él en Israel. Duwei había sido embajador en Ucrania antes de asumir su cargo como máximo representante diplomático del gigante asiático en Israel. Según la biografía que aparece en una de las páginas en internet de la embajada, su partida se produce el día después de la visita de Jerusalén del jefe de la diplomacia estadounidense, May Pompeo, quien exhortó a Israel, aliados en Estados Unidos, a limitar las inversiones en el país asiático en sectores estratégicos, según informaciones de la prensa. Estados Unidos acusó implícitamente al gigante asiático de esconder informaciones sobre el COVID e incluso de tratar de torpedear investigaciones acerca del tratamiento. En una tribuna publicada en el diario Jerusalem Post, el portavoz de la embajada en Tel Aviv, Wang Jong-un, escribió que May Pompeo no había mostrado ninguna prueba sobre los riesgos de seguridad que suponían las inversiones chinas en Israel. La cooperación chino-israelí es ganador-ganador, dijo el entonces portavoz chino, según el desarrollo de las noticias que está haciendo AFP. Nos vamos para Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró este sábado que está considerando retomar parte de la financiación de la Organización Mundial de la Salud después de haber congelado los aportes en abril y esto es uno de los numerosos conceptos que están siendo considerados bajo el cual pagaría el 10% de lo que está pagando durante muchos años. Poniéndonos a nivel de los pagos de muchos bajos de China, afirmó Trump en su cuenta de Twitter, aunque no ha tomado una decisión final, todos los fondos están congelados, agregó el mandatario de la residencia presidencial de Camp David en Maryland, en las afueras de Washington, donde pasa el fin de semana. Estados Unidos es el mayor contribuyente hasta ahora que aporta 400 y 500 millones de dólares anuales a la Organización Mundial de la Salud, el ente que contribuye obligatoriamente y también con aportes voluntarios, según la AFP. ¿Qué hay detrás de la salida de la petrolera Rosneft en Venezuela? Esta pregunta se la hacen muchos analistas a nivel internacional y según el periódico Sputnik, que relata sobre este tema que es trascendental en el país caribeño, dice que la petrolera rusa Rosneft confirmó la venta de los activos en Venezuela, aunque pueda parecer que el principal objetivo de la compañía es que levanten sus sanciones. En realidad, este paso es más bien de la crisis en el mercado, opina Maxim Kisrop, profesor titular de la Economía Política de la Universidad de Lomozov en Moscú. El levantamiento de las sanciones es un proceso complejo y hay todo un conjunto de aspectos que podrían contribuir a su desarrollo, pero la venta de los activos de Rosneft en Venezuela no es el principal factor para que Estados Unidos levante las sanciones. Pondría el COVID como el factor más importante, puesto que las sanciones no favorecen para el desarrollo internacional. Aún así, no hay garantía de que Estados Unidos levante sanciones impuestas contra la estatal petrolera, comentó en declaraciones al periódico Sputnik. Pero tampoco el levantamiento de las sanciones es el objetivo principal de Rosneft para salir de Venezuela, señaló el experto. El primer factor que hizo Rosneft abandonar Venezuela es la caída de los precios del petróleo o más bien la caída de los volúmenes de consumo. Las petroleras no están interesadas en expandirse, necesitan vender lo que ya tienen, por lo tanto, reducen volúmenes para mantener los precios. El experto dijo que la demanda del petróleo se recuperaría dentro de un año aproximadamente y la expansión de Rosneft continuaría. Es un paso táctico en el enfrentamiento entre Russia y Estados Unidos, pero estratégicamente, las partes no ceden. Los representantes, en especial de Estados Unidos, Sergio Abrams, habría declarado a principios de abril que las sanciones contra Rosneft deberían eliminarse si no tienen nada que ver con Venezuela. Al mismo tiempo, la agencia calificadora de riesgos Moody's pronóstico que la venta de los activos venezolanos de la petrolera rusa Rosneft reduce el riesgo de nuevas sanciones por parte de los Estados Unidos. Seguimos en Venezuela. En lo que representa un nuevo elemento de presión contra el gobierno de Nicolás, Estados Unidos, mucha atención está considerando designar varios cuerpos de seguridad que acompañan el gobierno venezolano como organizaciones terroristas. Esta información fue revelada por la agencia Reuters y atención y bajo anonimato por un alto funcionario de la administración de Donald Trump. En Venezuela, se encontraría una lista negra de Estados Unidos de países que no colaboran con la lucha contra los países que tienen y apoyan grupos al margen de la ley. acusación que fue renovada por Washington este miércoles. El gobierno chavista, por su parte, critica esta decisión del gobierno norteamericano de mantener al gobierno de Nicolás en esta lista. El gobierno de Nicolás en Venezuela rechaza categóricamente el cínico señalamiento de la administración de Donald Trump al pretender catalogar a Venezuela como un estado que no coopera en la lucha contra este flagelo a tan solo días de haber sufrido una incursión con fines de derrocamiento que incluyó la participación de mercenarios y empresas estadounidenses. Dijo la Cancillería en un comunicado. Países del Medio Oriente, Corea del Norte y Venezuela no obtuvieron esta certificación el año anterior en virtud de la ley estadounidense que afecta las exportaciones de artículos y servicios de defensas. La decisión fue ratificada este miércoles sumando a Cuba también a esta lista. Seguimos en Venezuela. El ministro de Defensa de Venezuela, estamos hablando de Vladimir Padrino López, comunicó la detención de 39 militares desertores en la frontera con Colombia por una presunta implicación en la supuesta incursión naval que tuvo lugar hace casi dos semanas en las costas venezolanas de La Guaira que según el gobierno de Nicolás tenía como objetivo dar un golpe de estado. Tal y como lo ha explicado el general, el número de detenidos en relación con la fallida operación llamada Jaión aumentó a 91. Estos últimos habrían intentado acceder al país vía terrestre a pesar del fracaso de lo que fue la incursión marítima llevada a cabo hace dos semanas. Inaceptable para el pueblo de Venezuela. Son esas connotaciones, las connotaciones geopolíticas también están sobre la mesa. El despliegue de los Estados Unidos, el despliegue naval con aquella rimbombancia para conducir operaciones que sabemos que el Pentágono les gusta. Sobre todo en una situación como la que estamos enfrentando esta pandemia, no les gusta, rechazan ese tipo de operaciones. Hemos capturado tratando de ingresar por la frontera a 39 desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresó padrino. Del mismo imperio norteamericano que pueda pretender imaginarse que los soldados de la patria se van a subordinar a un mercenario. Yo me hago estas preguntas porque esto es, repito, tenemos que elevar el nivel, el umbral del nivel de asombro pues, ante esta desfachateja, ante esta aberración que tiene el rechazo contundente de la Fuerza Armada. Para el general, el suceso se enmarca dentro de lo que se considera una invasión del territorio venezolano, fue una operación militar preparada en territorio extranjero, con la protección del gobierno de los Estados Unidos, sostuvo según informaciones de el diario El Nacional. Digo esto porque desde el principio se comenzó a banalizar y a minimizar, a hablar de una supuesta invasión, esto no es ninguna invasión, lo hemos dicho desde el principio, esto no se puede calificar como una invasión, pero fue una operación militar muy bien planificada, preparada en territorio extranjero, con financiamiento extranjero, con equipamiento suministrado por potencias como Estados Unidos, del mismo gobierno de Colombia. Mucha atención porque en Venezuela la escasez de servicios esenciales continúa agudizando la crisis en el país, en este caso se trata del agua, el descontento es generalizado y volvió a manifestarse este jueves cuando vecinos de la urbanización de Lomas del Ávila ignoraron las medidas de distanciamiento social y el plan ordenado por el gobierno para la prevención del COVID, salieron a las calles a manifestarse, hay edificios que tienen más de un mes sin recibir el fluido otros 15 días y no hemos visto la necesidad de comprar camiones cisternas y algunas veces los guardias los paran a los camiones y los desvían a José Félix Rivas. No obstante, las manifestaciones probablemente crezcan en las próximas horas, según el diario nacional, considerando que durante días se han registrado cortocircuitos en el sistema que surte el agua a la capital venezolana, lo que ha paralizado el suministro a nivel general, según el Centro de Comunicación Nacional del Gobierno, interino de Juan Guaidó. Tampoco hay servicios en los estados de Aragua, Lara y Nueva Esparta. Los ciudadanos han denunciado que diferentes ciudades del estado mencionado tienen más de tres meses de servicio público sin este. Además, que las empresas encargadas del suministro han ajustado las tarifas a precios excesivos que se hacen imposibles de cancelar, indica un párrafo del comunicado oficial. La falta de gasolina ha llevado a que el país con mayores reservas del petróleo del mundo registra imágenes de largas filas de autos cuyos dueños tienen que esperar horas para pagar precios exorbitantes para llenar sus tanques. La red de refinación de 1.3 millones de barriles de petróleo diarios en Venezuela se ha derrumbado por falta de inversión y falta de mantenimiento en los últimos años bajo el régimen de Nicolás. La escasez ha llevado a niveles tales que el gobierno está intentando procurar cargamentos de otros países y Reuters reporta el miércoles que un buque cisterna que transportaba combustible partió de un puerto de Medio Oriente hacia el país caribeño. Lo dicen los propios mercenarios sería muy fácil verificar en la Casa Blanca la presencia de Jordan Guaidó cuántas veces entró en el año 2020 en el año 2019 en qué salón se reunió con el señor Guaidó qué conversaron cuáles fueron las órdenes ahí está planificando contra nuestra patria contra la paz de los venezolanos seguimos en Venezuela atención el presidente de Venezuela Nicolás asegura este jueves que nuevos grupos se están formando en Colombia después de la operación Gedeón la falla de incursión de grupos al margen de la ley que tendría como objetivo su derrocamiento ellos van a seguir intentando con otros grupos nuevos grupos que ya se han conformado en Colombia así lo denunció ha indicado a Maduro en una intervención recogida por la televisión el mandatario que ha avisado de que Venezuela tiene los datos nombres apellidos lugares donde están quienes los conforman y quienes los protegen ha remarcado que todo apunta al presidente de Colombia Iván Duque otra vez lo estamos diciendo a tiempo de acuerdo con Maduro es un grupo al margen de la ley entrenado en Colombia con el apoyo de Estados Unidos que está intentando entrar como lo hicieron el 3 de mayo en Venezuela por las costas de Macuto pero se toparon con tropas venezolanas al menos 8 fueron eliminados y más de 30 incluidos 2 estadounidenses fueron detenidos la fiscalía venezolana sostiene que la incursión naval forma parte de la operación que define como un nuevo intento del autor proclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó para derrocar a Maduro por la vía militar por lo cual habría firmado el contrato de 212 millones de dólares con Silver Corp nos vamos para los Estados Unidos hay un nuevo pulso entre Donald Trump y Xi Jinping la administración de Donald Trump se movió este viernes para bloquear los envíos de semiconductores a Huawei de los fabricantes de estos accesorios globales que están en Estados Unidos en una acción que podría aumentar las tensiones con China el departamento de comercio de los Estados Unidos dijo que está modificando la regla de exportación para apuntar estratégicamente a la adquisición de semiconductores de Huawei con el producto directo de cierto software que lo hacen directamente en los Estados Unidos el departamento agregó que el anuncio corta los esfuerzos de Huawei para socavar los controles de exportación hacia Norteamérica el cambio de reglas es un duro revés para Huawei el fabricante de teléfonos inteligentes número uno del mundo así como de TCM de Taiwán un importante productor para la unidad de e-Silicon de Huawei así como sus rivales Apple y Qualcomm Huawei que necesita semiconductores para sus teléfonos inteligentes y equipos de telecomunicaciones ampliamente utilizados están en el centro de una batalla por el dominio tecnológico global de los Estados Unidos y China según el cambio de la regla las empresas extranjeras que usan equipos para la fabricación de semiconductores de Estados Unidos deberán contener una licencia norteamericana antes de suministrar los accesorios a Huawei o a una filial como e-Silicon para que Huawei continúe recibiendo algunos conjuntos de estos elementos o usen diseños de semiconductores vinculados a cierto software y tecnología de Estados Unidos necesitaría recibir licencias del departamento de comercio el cambio de la regla es evitar que las tecnologías de norteamérica permitan actividades contrarias a los intereses de la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos dijo el secretario de comercio William Rose en un comunicado agregando que Huawei y sus afiliados han intensificado los esfuerzos para socavar estas medidas de seguridad nacional restricciones basadas Estados Unidos colocó a Huawei y a 114 afiliados en su lista negra económica citando preocupaciones de seguridad nacional lo que obligó a algunas empresas estadounidenses y extranjeras a buscar licencias especiales del departamento de comercio para venderle pero los halcones del gigante de Asia en el gobierno de los Estados Unidos se han visto frustrados por la gran cantidad de cadenas de suministros fuera de su alcance por separado el departamento de comercio extendió una licencia temporal que expira el viernes para permitir que las compañías estadounidenses muchas de las cuales operan redes inalámbricas en las zonas rurales de los Estados Unidos continúen haciendo negocios con Huawei hasta el 13 de agosto Reuters informa que por primera vez la administración estaba considerando cambios a la regla de productos extranjeros directos que somete a algunos productos fabricados en el extranjero o software de Estados Unidos a las regulaciones norteamericanas en noviembre la mayoría de los fabricantes dependen de equipos producidos por compañías estadounidenses como KLA Lamb Research y Apple Materials según el informe del año anterior de Everbright Securities de China la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos comenzó el mes pasado el proceso de cerrar las operaciones estadounidenses de tres compañías de telecomunicaciones del gobierno comunista controladas por el Estado citando riesgos de seguridad nacional la FCC también aprobó en abril la solicitud de uno de los grandes como Alphabet para utilizar parte de un cable de telecomunicaciones submarino de 8000 millas entre los Estados Unidos y Taiwán pero no Hong Kong después de que las agencias estadounidenses plantearon las preocupaciones esta semana el presidente Donald Trump extendió por otro año la orden ejecutiva de mayo del 2019 que prohibió a las compañías estadounidenses usar equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías consideradas como un riesgo de seguridad nacional movimiento visto dirigido por Awei y ZE Color llegamos a la parte final amigos regánenos un like los comentarios en el video por favor en la cajita de respuestas y muchísimas gracias suscríbase a nuestro canal active la campanita roja de notificaciones queremos agradecerles de verdad de corazón todo su apoyo que nos incentiva a seguir informándonos de la mejor manera a través de nuestro canal noticias de última hora un abrazo y recuerden Dios los bendiga bendiciones para todos y recuerden